Eh, cuando yo te miré Supe que te quise Los dos conectamos bien Y toda la noche bailamos Se nota que nos gustamos Me arrepiento porque tú y yo No nos besamos y La noche se alargaba Tu mirada me enamoraba La noche nos corrió No voy a olvidarla No voy a olvidarla Te conocí Y ya me enamoré de ti No puedo expresar lo que esa noche yo sentí El amor está presente Vives gratis en mi mente Pienso en esa noche Y mi corazón late fuerte No puedo yo olvidarte No tardo en contestarte Cómo es posible que en una noche llegue a amarte No sé lo que pasó Siento un gran dolor Déjame verte una vez más Por favor No te puedo olvidar Contigo quiero estar Me gustaría verte una vez más 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 Gracias.